A mí se me pasa esto volando. Se pasa rápido. La verdad. ¿Qué tal? Es miércoles 25 de mayo y la verdad es que se me pasa el programa este volando. Es que, de verdad, es tan ameno lo que hacéis. Nos entretenéis las tardes y los días con vuestras cosas. ¡Esto es la vida moderna! ¡Bravo! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Aquí a mi lado está el novelista Ignatius Ferrai! ¡Aquí está David Broncano! ¡Y aquí está el público más bello de España! ¡Oh, ahora mismo cogía carrerilla y me impulsaba cualgacela para follármelos a todos! Bueno, a ti no. Es la única excepción que hace. Me ha gustado porque ha dicho... Y ha habido un señor que ha dicho... Y a mi hija tampoco. Es metafórico, es metafórico. Es un follar exactamente alegórico. Claro, pero es que no tomáis todo a lo literal. Es que estamos en la sociedad literal. ¡Hombre! ¿Sabéis? No se puede decir nada ya. A ver, es metafórico, joder. Sí que sí, pero por si acaso. Pero tú has visto a tu hija al lado y a este señor mayor y has dicho... Bueno, a mi hija no, ¿eh? Claro, claro. Te pongo los ojos en blanco. Pero ¿y quién te dice a ti que no prefería yo follarte a ti? Claro. Aquí tienes tu casa. Aquí tienes tu casa. Ojo, ¿eh? Como frase para... A ver, y ha hecho un gentito como levantarse y ofrecer un poco. Aquí tienes tu casa, ¿eh? La sauna paraíso, de repente. No es la primera vez que dice esa frase. Que ha venido al orgullo, ¿no? ¿De dónde venís? Nava del Carnero. Bueno, de cerca, joder. Muy bien, muy bien. Nava del Carnero. ¿Cómo? No, cállate tú. Ojo, ojo, ojo. ¿Ya viniste al programa? Sí. No, a la residencia. ¿Y quién trajiste? ¿Unos torrenos? Ya me acuerdo de aquello. Hombre. Estaban ricos, ¿eh? ¿Me puedo comer este? Ahora, vale, dámelo ya, dámelo ya, que esto si no luego... Sí, sí, los torrenos cuantos antes mejor. Torrenos de las monjas, ¿eh? Torrenos de las monjas. Porque hablar contigo se está guay, pero también habrá que comer. Claro. Ahora repartimos, muchas gracias. No, no, repartimos, no repartimos. Está para acá. No, no, gracias. ¿Un torrenito, Nacho? Tío, vamos. Llevo medias de compresión, tío. Otro huevo que esto. Llevo. Eso es lo que me dice el médico cuando voy a cirugía cardiovascular. ¿Otro torreno? Un torrenito, don Ignacio. Estando ya en la cama tumbado, ¿eh? En la Fundación Gímenes Díaz te atienden con torrenos. Cuán buenos, ¿eh? Lo de la operación, señor, que si al final me lo recomiendas. Bueno. Oye, muy buen torrenos, ¿eh? Sí. Sí, señor. Sí. Muy bueno. Bueno, bueno. Bueno, a ver. Nacho, tira tú, que estamos con la boca llena. Habla un poco, Nacho. Sí, encantado. Llena, llena un poco. Vuelvo a leer mi novela. Vuelvo a leerlo. Que la parte que, la terminamos ayer leyendo la novela, que la parte que me gustó fue la de ratatatatatata. Como decía Andrés Montes. Es de verdad que dijiste tú que es muy Andrés Montes. Cuando metían un triple. Es un guiño Andrés Montes. Tienes razón. Llego otra vez mientras comemos. Pero decía ratatatatata o era otra cosa. Sí. Ratatatatata, raza blanca tirador, decía la que va. Raza blanca tirador. Cuando lo metía un jugador europeo. Ayer que hablamos del stream of conscience, el chorro de conscience, él era eso, él era eso. En el fondo, él hablaba y muchas veces, bueno, tenía frases que repetía. Pero tenía, él sí que tenía varias frases guapas. ¿No te refieres a nosotros que no podemos hablar? Pero, pero me... Ahora, dos ya es demasiado. Dos y ya paro. Si no, que si no, pues vaya. Ya tira un poco. Léele un poco, Nacho. Vale, pues nada. Yo lo que quería, bueno, retomo esto, que la verdad es que no sé si es válido. Porque... Léelo ahora con más empaque. Es que allí me di cuenta, ayer terminando el programa, me di cuenta que en realidad, bueno, aparte que lo leí mal, es que no, no funciona. ¿Por qué? Porque le falta gancho. Lo puedo ver. A mí me parece... ¿Quieres crítica de compañeros? ¿Cuál es tu crítica? Es, en algún caso, un poco buscando gustar. ¿Buscando gustar? Un poco pretensivo. ¿Como efectista? Es efectista. Vale, vale, vale. Como que se vea que escribo bien. Sí, se nota que quieres hacer ver que escribes bien. Pero no, hombre, porque no hay... La última frase es un poquito más... La baba de tus días, que no cesas de intentar ejercer su libertad mientras a la otra encadenada. ¿Qué dices, hombre? Pero, hombre, joder, pero no sé. Algo habrá que decir. Y se despreza para luego morir a cada segundo. Algo habrá que decir. Pero esto es muy de primera novela. Decir, mira todo lo que sé hacer. Claro. Ya, a ver, en vez de buscar... Pero yo ya llevo... Hay que ser más crudo, tiene pelo más crudo. Lo que pasa es que yo ya llevo 20 años así. Claro, claro. En el inicio de la novela, ¿no? Lo de Johan Sebastian Bach, Johan Sebastian Streamer está guapísimo. Porque Bach significa rollo... Pero fíjate que yo pensé que eso también le sobraba. Porque los chistes no me gustan. Ya. Cuando... Quiero decir... El dilema que tengo es, ¿cómo enganchar sin hacer chistes? Claro. Que se sostenga sin chistes. Es otra profesión, ya. Entonces, claro. Tienes que pasar a otro negocio. Juan Ignacio serio, ¿no? No, no sé. Quiero decir que... Porque Johan Sebastian Streamer no deja ser... No, y poder luego decirle a Pérez Reverte... Mira, mira. Y ajustar cuentas. Exacto. Por fin. Mira, mira yo. Mira yo. Sí, hombre, te puede la vanidad. Te puede la vanidad. Es verdad. Pero, bueno, aceptando eso... Ajá. Quiero decir... Es que la novela al final es como un torrento. No sé cuál viene la... Es que dice que está hablando por un lado y dura por otro. Yo te la completo la frase. Venga, léelo otra vez, Nacho. No, 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 no. Que te quedes todo a gusto. No, que se me hace mucha montaña. Yo lo voy a reescribir. Lo voy a reescribir y lo traigo otro día. Léelo, léelo ahora, hombre. No, es que no. Venga, léelo ahora, Nacho. Salvaría una frase. ¿Cuál? La primera, claro. La que te gusta. Tirar pa'lante. Ya. Tirar pa'lante es buena frase. Y ratatatatata. Léelo, hombre. Léelo otra vez, Nacho. Va, quédate todo a gusto, hombre. Que venías tú ilusionado, hombre. Que no, hombre, que tenemos cosas hoy, que tengo otra sección. Venga, hombre, Nacho. Que no, que hay que tirar pa'lante, tío. Ponle unos memes graciosos a Nacho que se anime un poco, hombre. Pablo, ¿tienes alguno por ahí? Venga, hombre. Te enseño un meme gracioso aquí. Si quieres la leo, eh, pero que va a ser una pérdida de tiempo. A ver, venga. Nacho, hombre, délo otra vez, va. Yo la leo, eh. Anímate, anímate, hombre. Léela, léela, claro. Venga, hombre, venga, vamos, vamos. Venga, Nacho, venga. Léela, léela. A ver, pásame otro torreno. Habías dicho que dos, eh. Ya, pero cómo vale. De pronto soy tu madre. El gordo has cogido, eh. Que son todos gordos. Estaba buscando uno más delgado. Bueno, Nacho, me ha gustado ver de cerca esto. Que son todos gordos. Pero en concreto has cogido el más gordo. Has cogido el más gordo. Enséñalo, enséñalo. Enseñe cualquier otro. Habías cogido el gordo, eh. Eh, vale. Lo intento. Vale. A ver. Y luego al acabar te enseño un meme. Hablar no como si en nuestro cerebro existiera un área del lenguaje. Sino un bosque entero de árboles que talar. Y entonces escribir eso ahí. Ra-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Y tirar pa'lante. Y para atrás. Hablar pero uno con uno mismo. No con los demás. Irse a un sitio solo y empezar a hablar ahí. Pero no en alto. Como si uno estuviese loco. Sino solo moviendo los labios como si estuvieses pronunciando Y entonces escribir eso ahí Como si fuera un streaming Como si fueran churros Como si fueran torresnos Como si fuera un manantial Una partitura de Johann Sebastian Bach Johann Sebastian Torresno Bien, bien La baba de tus días Que no cesa de intentar ejercer su libertad Mientras se arrastra encadenada Y se despereza para luego morir A cada segundo Ahora mejor Mucho mejor Fíjate como con dos Con dos detalles nimios Y con dos inflexiones de la voz El día que vosotros no estéis comiendo torresnos Es que os utilizo Os utilizo como alivio cómic Pide este meme Nacho Que estés tú contento Ahora lo enseñamos ahí Noche del 31 Madrugada del 1 Lo entiendes No lo entiendo Mira Lo enseño aquí a cámara Es el meme este De que sale El papa El papa Francisco Y luego sale La noche del 31 de diciembre Y luego como el actor este Que salía en Juego de Tronos Se le parece al papa Pues es La noche del 31 Estás como el papa Y la madrugada del 1 de enero Pues está Fíjate Lo entiendo Es que me gusta Porque es verdad Es que claro Es que al final Es gracia eso No lo entiendo del todo Es como que la gente celebra el fin de año Y luego se va de fiesta Eso es Vale, vale Que de madrugada está ya hecho un cristo Claro Que bueno Bueno Bueno, el programa ¿Qué programa es hoy, Ares? ¿Cuántos quedan para el mil? Es que ojo, eh Hoy quedan tres para el mil ¿Qué programa es? 997 997 997 Madre mía Se quedan tres Muy bien Un poquito de promoción Sí, por favor La promoción La promoción El viernes El viernes en Berlín Pasado mañana El 18 de junio En Madrid Ya está La promoción Vale Y ahora pon la música de mi sección Por favor, Coque Esta, esta Voy a comer un poco de torrento mientras, eh Vosotros coméis torrento Bueno, ya Pero un poco, hombre Que no puedo, tío Vale, vale Héctor de Miguel Martín Hola Salamanca Sí, señor 1977 Sí, señor Muy bien Muy bien Pues voy a hacer una sección Classic Vintage En fin Un buchito de grandes respuestas Porque se han juntado aquí una serie Lo echaba de menos, eh Se han juntado una serie de respuestas Que han trascendido incluso Eh, si quieres ponemos la música, Coque La música de, de relatar Grandes respuestas Para mí una de las Grandes respuestas Que se han dado últimamente En la historia de la humanidad Y concretamente en la historia de España Ha tenido lugar En San Senso Pregunta tú Hace un par de días Eh, bueno, vamos a ver el vídeo, ¿no? Ya lo conocéis de sobra Pero es un momento Buenas tardes ¿Qué le va a decir mañana a su hijo? ¿Perdón? ¿Qué le va a decir mañana a su hijo? Ay, un momento A Felipe VI ¿Qué le va a decir mañana? ¿Cómo te le voy a decir? ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Ay, pues supongo que tendrá ganas de verlo, ¿no? Hombre, muchísimas ¿Va a dar algún tipo de explicaciones? ¿Qué tal ha sido su estado? ¿Qué es eso? Hostia Mientras arranca el coche ¡Implica bien! Y ojo a la risilla final Os veo en la cara ¿Implica bien? ¿De qué, muchacha? ¡Estás buena! Claro ¿Te imaginas que de repente le viene cuando era rey? Claro Y luego según arranca el coche ¡Que me la traigan! Claro ¡Chala, asiento de atrás! Pero además Es bonito porque la respuesta buena ¿En qué cabareas tú? La respuesta buena a la pregunta Él lo que pasa es que no lo ha escuchado No, a ver Pero cuando le dice ¿Qué le dirías tú a tu hijo? Y él dice Perdón Que era lo que tenía que decir Él recurre, yo creo Al viejo truco De cuando te preguntan algo incómodo Tú respondes Ganar tiempo Con una pregunta Exacto ¿Qué espera de él Me encuentro mañana? ¿Cómo? Claro ¿Qué le vas a decir a tu hijo? Y entonces le dice Él a la periodista ¿Qué le dirías tú? ¿Qué le dirías tú al tuyo? Como si fuera la misma situación Claro Yo supongo que esa muchacha Es que somos los dos reyes De igual, igual ¿Qué harías? Supongo que esa muchacha No tendrá que explicarle A su hijo cosas A no ser que le hayan dejado el reino A su hijo Y por lo que sea Le esté jodiendo la vida ahora Claro Con la corrupción previa ¿De qué país eres princesa? Claro Tenía que haber dicho eso Dame tú un consejo Reina Salvo que esa reportera Haya desviado unos millones de euros Ilegalmente Pues igual Amiga de un jequio O lo que sea Bueno, pues esta es una gran respuesta Live que se llevó esta muchacha Que luego se hizo viral, obviamente ¿Explicaciones de qué? Ya fue noticia Que Juan Carlos volviese a España Cosa que intuimos No le hace mucha gracia a Felipe Pero además No solo ha vuelto Sino que ha montado un show Muy guay Ahí en Sanse Yo ya quiero ir a navegar Majestad No hace viento ¡Quiero ir! Majestad No está usted ni para andar Como para navegar ¡Que pongan viento! De repente hablando Como un senador gordo ¿No? Juan Carlos Bueno Que sople alguien ¿Se anuló la regata o qué? No había viento Pero él se subió al barco Él entrenó un poquillo por allí Le hicimos la broma Ayer no era veintipico Ganó él Con los demás iban nadando La voz de Galicia Que es un periódico Que tira mucho de esta cosa gallega De la retranca A veces Saca la Saca la Este Bueno Vamos a ver La portada de hoy La mitad de la portada de hoy Es esta Por favor Pablo Los ocupas Inventan nuevos métodos Para retrasar su desalojo La portada de la bota de Galicia La portada completa Pablo Por favor Que la hemos cortado a la mitad Mira que bien Que bien Que bien Que bien La mítica retranca Una foto del rey en el coche Exactamente Bueno Va a hacer una gran respuesta A la gran respuesta a su vez Que hizo Juan Carlos ¡La plegadera de qué?! ¡La plegadera de qué?! Yo lo voy a empezar a decir Cuando tenga algún tipo de proceso burocrático Que te hay que ir al ayuntamiento Que te digan Oye te gusta dar explicaciones De por qué Cuando nos detengan en Alemania Detengan O si tienes otro hijo Otro juicio por la custodia De tu hijo Al juez Si hubiera sabido yo En el día del juicio por la custodia compartida Claro Porque usted es su hijo Y le da ¿Tú qué le dirías a tu hijo? Yo si me vuelvo a parar La policía municipal Porque igual He pasado un semáforo en ámbar A la que me echan al lado ¡Semáforo de qué?! En fin, gracias Respuestas Vamos a ver Bueno, lo de Mbappé Eso ya lo dijimos ayer El gran parecía que sí Supongo que se lo habrá dicho también a Florentino Mbappé ¿No? Sí ¿Explicaciones de qué? Lo saca el Marca El Marca está dolido Marca, ahora mismo hay unos señores ahí dolidísimos Sí Quiero decir, hay una masculinidad heterotóxica muy dolida Sí, sí, mal gestionada Muy mal gestionada Hay... ¿Por qué? Hay egos Como si le hubiesen hecho un feo a ellos A ellos Están tan dolidos Como algo personal Como si Mbappé les hubiese prometido algo a ellos Ahora mismo hay unos señores ahí de 50 años Bueno Que igual el hijo no les hace caso Exacto Y ha dicho que Mbappé tampoco Que igual el niño les ha suspendido 12 Pero lo de Mbappé Claro, por lo menos hubiese venido Mbappé Marca La repercusión de Mbappé en el PSG es infinitamente menor de la que tendría en el Madrid Dice alguien que escribe en Marca Suponemos como va entre comillas que es una columna editorial del Marca Que insisto, están un poco resentidos Juega en una liga semiclandestina, la liga francesa Que en España se ve a través de dos cadenas autonómicas y del Twitch de Ibai La opinión de Arroba Rugilo Bueno, y el artículo se titula La baja autoestima de Mbappé ¿No? Como diciendo, ¿Cómo se va Mbappé al PSG? Bueno, ¿Cómo se va? No, se queda Si esto se ve ahí en Tele Aragón Y en Radio Murcia Y luego Ibai que lo echa también por su canal ¿A qué no sabéis quién contesta? ¿Quién contesta? No contesta a Tele Aragón, ¿eh? No ¿Quién contesta? Contesta a Ibai Quizá el propio Ibai Es un fenómeno Tu némesis ¿Qué le dices? Tu depredador natural Yo pensaba que no tenía, pero al final sí surgió Ibai Ibai, para tener tan poca repercusión salgo en vuestro periódico Todos los putos días Y me habéis dicho de colaborar doce veces ¡Soltadme el brazo! ¡Bravo! Poca broma, ¿eh? Con Ibai Muy bien, ¿eh? Muy bien Una vez más Uf Estaría harto ya, ¿eh? Está cargado Es que bueno Se le han puesto a huevo también, claro Vamos a... Volvemos a Galicia un momentito Arroba... Que la gente se pone unos... A ver Arroba Sardina... Sardiñadeiro Sardiñadeiro No, Sardiñaderio Sardiñaderio Bien Hice una reivindicación Puso una foto y reivindicó pues algo que está pasando Vamos a ver la foto donde pone bienvenidos Bien grande, un troncho bien grande Vale, pone descripción visual de la situación lingüística galega Descripción visual de la situación lingüística galega Porque luego abajo, en la parte izquierda, en pequeñito Pone en gallego, benvidos Vale No, es un tuit Como relegando el gallego Reivindicativo Dicen, oye, aquí las dos lenguas deberían ser son coficiales Y de eso, a eso responde Arroba Saburina Bueno, Sabrina Que entra, digamos, al trapo y responde Vamos a ver Es que estamos en España Y Galicia es una comunidad autónoma Ya empezamos, ya empezamos ya como estamos en España Aparte, Galicia pone es una CCAA Eso está mal Que no tiene sentido Porque eso está mal Eso está mal Porque eso se pone en plural Bueno, es que el tuit está Como siempre esta gente que defiende España El español no sabe escribir en español Sí, es verdad Esto pasa muchísimo Es curioso, tal cual Faltan comas Diendo que el castellano es el oficial Y es un crimen contra el castellano todo Claro, las mayúsculas sobran En fin, acaba con el italiano Vamos a leerlo Es que estamos en España Y Galicia es una comunidad autónoma No es un país Esto también es discutible No es un país, pero es una nacionalidad Bueno, es igual Y el gallego es un idioma cooficial Y el castellano es el oficial Y acaba haciendo un alegato en italiano Capiche Capiche Pero bueno Claro, el gallego es un idioma cooficial Y el castellano es el oficial Que es un poco la gracia que tenemos aquí De presentador y copresentador Claro Que es exactamente igual Sí, es lo mismo Y a eso, agarrándose a eso Le responde otro usuario de Twitter De una manera muy elegante y muy bonita A ver Disculpa Sabrina Pero el término cooficial Hace referencia a que las dos Son igual de oficiales Ambas son cooficiales Castellano y gallego El prefijo que buscas Que indicaría inferioridad Es sub Como en la frase No eres más subnormal Porque no entrenas Saludos La elegancia Cuando alguien lo hace de una manera impecable Solo dan ganas de llevar sombrero Efectivamente La precisión Y además puntuando bien Y ojo a lo que comentaba muchas veces Saludos Saludos Muy bien Buenas tardes señora Buenas tardes Escrito en un castellano Mucho más correcto Por supuesto El de la pelada Bien voy a acabar ya con Para mi la gran respuesta Otra de las grandes respuestas del año Se ha dado esta vez No en las redes Sino en la televisión En el mítico programa Saber y ganar El otro día vi el especial A mi se tiene hecho el especial De a los 85 años De Saber y ganar Y pasaba una cosa Que lo hacían en un teatro Estaba gracioso Pero intentaban salirse De lo que es Saber y ganar Y el público decía Yo quiero lo de siempre Jordi No me vengas ahora con mierda Es que llevo 30 años Viendo lo mismo cada día Quisieron hacer otra cosa Como en un teatro Como más show Había una banda en directo Y la gente se quejó En la cara Era un poco Yo lo vi un rato Pero yo el primero Como seguidor del programa Era como guay Gracias por el esfuerzo Pero me sobra el balé Me sobra todo Vamos a Saber y ganar Las cacas maravilladas Saber y ganar Bueno es que no No voy a explicar nada Lo vemos y ya está Son 12 segundos de gloria ¿Vale? Posteridad Correcto Engañoso, falaz Francés No Engañoso, falaz Engañoso, falaz ¡Francés! Pero Y le entro la risa A la señora Esta gente además Los y las concursantes De Saber y Ganar Que además son gente Joder, saben mucho Siempre son educados Gente que sabe estar Y ella dice Voy a soltar un pequeño sabruto Voy a hacer aquí Un pequeño calambur Vaya concursante Yo creo que era fraudulento Pero no lo sé Tiene pinta así Puede ser, ¿no? Sí Bueno, no lo sé Le entra la risa Y ella misma Luego Es que bonita la cara Que se le queda Como de Ay, lo que he dicho Dios mío A ver si Me van a echar del conocimiento En la dos he dicho esto En la dos Bueno, bueno ¿Cómo estamos? Que no se pueden hacer chistes Aquí no hemos comentado Aquí no Hicimos un poco de broma Con Esto fue en Pasapalabra, ¿no? Donde Hace unas semanas lo viste Y donde Le preguntaban Quién había ganado Dos Oscars Por Por escribir y dirigir Ciudadano Game No ¿Esto no lo habéis visto? No, esto no lo vi ¿Y qué dijo? Es que entonces Igual se puede buscar para mañana Claro, búscalo, búscalo Igual se puede buscar para mañana Si da tiempo, ¿eh? Aunque sea lo pongo yo desde aquí ¿No lo habéis visto? No, hombre Os va a gustar muchísimo Ya está, ya está Entonces ¡Fua! Pero que disfrute Esto va a ser bonito Vosotros conocéis la historia, ¿no? Sensacional Vale, pues lo tuyo está Lo mío estaría ya Esto lo diría Es un día más grande respuesta Córtalo, córtalo Cada día menos, ¿eh? Cada día menos Es que cada día en mi sección Reconozco que se está haciendo más Más ¿Qué? Cuesta arriba Más farraga Ayer aposté por la literatura dura Sí Ayer aposté por la literatura Comentar el Ulises de Joyce Y leer un trozo de una nave Claro Reivindicar el Ulises de Joyce Fue seco Que bien dicho Héctor Dijo que igual es un libro Que bueno, que no es fácil No, no es para todo Hay que obligarse Es literatura dura Sí Reconozco que puse el listón ahí Demasiado alto Sí Desde luego Más alto O sea Donde yo no puedo llegar seguro Siempre sí, Nacho Pero es que no No quiero dar un paso atrás Vale Y hoy voy a apostar Si ayer era literatura dura Hoy es arte duro A ver Pintura dura Vale Entonces no sé si conoces El concepto de art brut Algo he visto alguna vez Art brut Sí ¿Cómo lo definirías? Arte bruto Así como Así Arte así como bruto Sí Seguimos en el programa cultural Es más bien sucio Es que me enteré el otro día Art brut Es más sucio O sea Y cogí libros A ver si me enteraba yo del rollo Porque no sabía que existía El concepto de art brut Entonces claro Yo ahora cada vez que no entiendo algo Compro libros Ya más me loco Vale Y tengo como tres libros de art brut Art brut sería en francés L'art brut Sí En español se tradujo como arte marginal Vale Es No solo es pintura Sino arte en general Que no sirve en ninguna escuela determinada Ningún Sino que viene de los márgenes Son como francotiradores del mundo del arte Muchos de ellos venidos de De tratamiento psiquiátrico Ah bueno Muchos de ellos son enfermos mentales Vale Pero no necesariamente Sino gente digamos que en su casa Decide hacer obras de arte Muchas veces que ni se plantea mostrarlas Lo que pasa es que de una manera Bueno Al cabo de los años Por una carambola Indirectamente Hay cosas guapas Hay cosas muy guapas Pero es como llevados por el impulso Primitivo de crear Sin seguir ninguna escuela Ni ninguna academia Ni ningún estilo premeditado Sino que cada uno tira por su lado Por su cuenta Y a lo mejor sin un afán De que eso se llegase a mostrar nunca Sino que indirectamente Alguien de repente lo descubre Y eso ve la luz Pero que no era su finalidad primera Y como te digo Muchos de estos artistas Vienen de ser pacientes Que tienen la salud mental un poco tocada Pero que no es un Quiero decir Es difícil en global Porque en el fondo es gente Que se le ocurre hacer cosas Artísticas Y no puede reprimir ese impulso Vale Entonces eso sería como el arte El arte bruto Vale Y yo he querido hacer un poco de arte bruto Que tenga una fotografía El arte bruto Vale Art bruto Yo creo que no va por aquí Es que yo Es que no sé si lo acabo de pillar Yo creo que sí Es una foto de Juan Ignacio En el espejo de su casa Intuyo Espero Que no sea en un centro comercial Esto fue Molarían los baños del corte inglés Pues mira Te voy a decir una cosa Tú estabas en la habitación de al lado Esto fue Esto fue en el hotel de La Coruña Y tu habitación era en el lado Sale Sale Juan Ignacio En el reflejo en el espejo del baño Sí Desnudo Claro Ofreciendo Es como un desnudo Y pone blanco y negro Y pone art bruto Sobre impreso Art bruto Y la T tapa Y la T se supone que es lo que me tapa la polla Sí Y claro Esa fina línea entre art bruto Y ligar por Instagram Y ligar por Instagram Es que Ves Héctor Tú lo definiste ayer muy bien En el fondo siempre me puede la vanidad Intento hacer literatura dura Intento hacer arte bruto Todo lo llevas a lo tuyo Y en el fondo Siempre me puede el puntito de exhibicionismo Claro Justo lo que tú decías ayer Cuando yo intenté escribir algo En la línea del Ulises de Joyce Sí Aquí sería el equivalente Que siempre me vengo arriba Y siempre de una manera vanidrosa Acabo exhibiéndome a mí mismo Y esta foto Más que respetando una esencia Y aparte esta foto seguro que gusta mucho por Instagram Yo me he gustado mucho ¿La has llegado a colgar en Instagram? En Twitter Ah, pero en Instagram también Vale No me la censuraron No, claro Porque eso no se ve nada Bueno, técnicamente no hay nada censurable ahí Eh, bueno No, sí, no A nivel técnico no A nivel técnico no ¿Qué sería hacerlo censurable? A nivel moral A nivel moral No, no, está muy bien Está bien Ese blanco y negro que le da un toque Claro También ¿Se ve baño de hotel típico de esto? Bueno, sí, el baño típico Sí Pero ya te digo Con el secador ahí en un lateral La cosa del toallero Un saludo al Hotel Atlántico de la Coruña Sí Igual tú tampoco haces falta Hace el zoom Hace el zoom ahí Hubo gente Hubo gente que intentando a ver si se veía De la polla Sí Y puso la Le sacó el negativo a la foto Vale A ver si se transparentaba Pero no, no transparenta, ¿no? Yo diría que no Como si O sea, yo lo hice de una manera fina Claro Como si no te lo hubieran visto Como si fuese Claro, como si fuera un secreto Una novedad Es que la gente decía eso Cuando lo puse en Twitter Dice, como si no la enseñase En todas las ocasiones Entonces, yo ahora que, fíjate No como terrenos Por mis problemas cardiovasculares Llevo las medias de compresión Muy sexy Que me hacen ya muy sexy Muy sexy Perdona Otra vez No quiero No Es que no tienes escapatoria Cada vez que levanto los Claro Si miras para acá Te encuentras con los huevos Si miras la pantalla No puedes hacer nada Para escapar de ti Yo no Entonces, yo Admito mi vanidad Admito mi exhibicionismo Tanto escribiendo Como aquí Intentando hacer algo De Art Brut Entonces Yo, de Perdidos al Río Pues ¿Vas a pintar un ole? No, me voy a convertir En un icono gay Entonces tenemos La siguiente foto Admitiendo un poco ¿Qué tiene que ver? Pues Que yo Voy a tirar por este camino Es una imagen de Juan Inecio Con una especie de traje de rollo Como los Bill's People ¿No? Como el policía Con un traje de cuero Así de policía Y bueno Con unas manos alrededor Y pone Inetio Farray Cruising Me hizo mucha ilusión Esto no lo has hecho tú Induyo Esto está bien hecho ¿Quién lo hizo? Perdón que ahora no me acuerdo el nombre Churrusquito Creo que era Churrusquito Arroba Churrusquito Fue Churrusquito Creo que era Churrusquito Hizo esto y se fue a las ventas A tolearlo Churrusquito Quiero decir que si no sirvo para escribir Si no sirvo para pintar Para algo servirá Si soy sexy Voy a explotar lo que tengo de verdad Entonces quiero convertirme En un icono gay Eso no depende de ti No depende de mí No está en mi mano Pero si puedo mostrar una foto Para facilitar Puedo preguntar al experto ¿Qué opinas? Como icono gay ¿Cuántas posibilidades me da? Un 100% ¡Orra! Tenemos una última foto Para celebrar Gracias por tu bendición Como icono gay Para que yo pueda Convertirme en eso A ver Y en la última foto Ya ves No solo icono gay Sino también Pijama de oso Bueno monete Monete Ah de mono Lo que nos puede pasar Si lo de la viruela del mono Va para adelante A ver Ojo con la viruela del mono Al final va eso para adelante ¿O qué? Yo ya Más que la enfermedad en sí Me preocupa La posible batalla Contra los monos Ah bueno claro Que deriven una guerra ya Que deriven lo que Que todos llevamos tiempo esperando Que en el momento Los monos van a dar El saltito que dimos nosotros Que se organicen Que se organicen Y la gente se lo está tomando De esa forma Nosotros dimos un saltito Como humanos La gente se lo está tomando Ahora con los monos Igual que en su día Nos lo tomamos con los chinos Claro Imagínate Como con un poco de desconfianza Con los chinos Que se comieron los monos Claro Los chinos que se comieron los monos Y dio lugar al coronavirus Eso es El murciélago O sea Bueno Bueno lo que sea Sí Tú estarías Tú estarías dispuesto Oye una guerra con los monos Tú estarías dispuesto A pelear contra monos Yo sí Pero yo iría con los monos Habría gente Claro Habría gente que sería La guerra que necesita Traidores Para que Habría gente que no sabría Tampoco Yo no sabría Dónde ubicarme Tampoco Pero una guerra con los monos Ahora mismo los tienen Retenidos en Gibraltar Pero a nada que se piquen Pero dónde está el peligro De los monos Te atacan a los ojos Te muerden la cara Pero espera El mono El mono mala idea Cuidado Y tienen muchas fuerzas Sí, sí No, no Y los gorilas y todo En mi pueblo que nos peleábamos Con animales Pero lo de la viruela Está reducido a una zona Quiero decir Se sabe que monos Pueden portarlo Todos los monos Todos los monos Sí O sea Cualquier mono es sospechoso Sí Cualquier mono es sospechoso Cualquier mono es sospechoso O sea, cualquier mono es sospechoso De ser un mono Sí Vale Quiero decir que estamos con la broma No te voy a confiar de nadie Yo intento ahora ser un poco más tremendista Porque hace dos o tres años Es verdad que mucha gente decía Lo del coronavirus no es para tanto Y ahora Ya lo En caso de que haya una guerra Contra los monos Está guay ser como Iker Jiménez Ahora nosotros Los primeros que lo dijimos Claro, yo ya lo dije Ya lo dije Y dentro de un año Cuando estemos todos viviendo en cuevas Y los monos en edificios Claro Decir nosotros Que ya os avisamos Los monos Que nos querían quitar las casas Podemos ponernos en modo Iker Y decir desde aquí No folléis monos Porque no viene de comerse monos De comer monos Sino de follar monos A ver, es una O de ser follados por monos No, no viene de ahí Lo creo Es una zoonosis Pero una zoonosis ¿Qué es eso? Bueno, el coronavirus también Que es una enfermedad Que está en animales Y pasa Salta a humanos ¿Pero de qué manera le salta? Con una mirada fuerte Con una mirada insinuante ¿Tú crees que si ahora mismo Correamos todos viruela del mono Nos perseguirá ese vídeo? Sí, no, eso no se puede Eso no se puede Eso no se puede Eso no se puede Hostia, espérate Yo no dije algo a propósito Ah, cuando empezó el coronavirus Yo no dije Intentando Parodiar la situación Que en realidad era como si Un chino tosiendo Un chino tosiendo La que se ha liado por un chino tosiendo La que se ha liado por un chino tosiendo Pues sí que se lió Un chino tosiendo ahí Que decíamos que nosotros Veníamos de haber pasado el SIDA Sí Y que ahora Después de haber Nos enfrentado a eso Sí Nos daba Había empezado con un chino tosiendo Y se iba a liar la de Dios Con un chino tosiendo Pero bueno, fuiste un poco Te anticipaste, efectivamente Había empezado con un chino tosiendo Y salía Y ahora es un mono mirando Un mono mirando ahí Vamos a sentirnos atemorizados Por un mono mirando Qué fuerte El programa se podría terminar, ¿no? Se ha hecho un poco Se ha tocado un poco de todo, ¿no? Se han hecho grandes respuestas Ha habido actualidad Ha habido actualidad, risas Actualidad, risas Se ha hablado de esto Se han visto a Ignatius desnudo Que todo el mundo lo pide Eso se agradece siempre Ha sido un abanico representativo de... Sí ¿Veis subiéndole eso? Bueno, ha sido una amalgama, ¿no? Ha sido una amalgama Una miscelánea Del programa número 997, ¿no? Un magazine 98 No, el que viene El de mañana es el 98 Un popurrí Se podría decir Un popurrí Un popurrí Pues ahí está haciendo un popurrí Ignatius Farray Popurrí, popurrí Esto es Miguel Popurrí Gracias por venir Esto ha sido La Vida Moderna Un popurrí, popurrí, popurrí Hasta luego La Vida Moderna Cadena Seda La Radio Y los Podcasts La Vida Moderna